Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí. Cordial saludo. Teresita del Niño Jesús fue una santa jovencita que entró al convento y murió de 24 años y toda su oración siempre y sus obras la ofrecía por las misiones. Por eso es la patrona de las misiones y ahora comenzamos el mes de octubre, mes de las misiones. Una de las cosas que tuvo Teresita es entender esa frase de Jesús de abajarse y de ser como niños. Si no reciben el reino de los cielos, como los niños no entrarán en él. Y ella tiene lo que llamamos la infancia espiritual, que es hacernos pequeñitos de tal manera que si Dios es padre, al que es más pequeñito como que lo cuida más. Y ella quería precisamente ser eso, la espiritualidad de la infancia, ojalá la podamos vivir. Yo soy la luz del mundo, no hay tinieblas junto a mí.